Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Yo soy Dani Klos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la ciudad de Miami, estamos en un sitio que nos gusta. Hoy estamos en un evento que se llama Miami Conkers y bueno, pues os voy a enseñar, esta gente ha montado una red carpet, la alfombra roja para los coches, una cosa de locos, ¿no? Entonces este evento es la fusión entre Curated, que los conocéis, que hemos estado en su local, y Prestige Imports, que también hemos estado en el local. Así que bueno, os voy a dar una vuelta por todo esto, os voy a enseñar los coches que hay y que han traído en este evento que vale mucho la pena ver. Fijaros lo que tenemos aquí, un Lexus LFA, muy pocos y muy pocos que también hayamos visto aquí en los Estados Unidos. Coches como la talla de un Ford GT, un Carrera GT, el F8, el Jaguar que lo tenemos aquí con BMW 6, los Spyker, McLaren y allí tenemos un SL 65 AMG Black Series. Para mí es de lo más heavy que hay de Mercedes y de lo más sexy sobre todo. Míralo, míralo allí, en blanquito. Un espectáculo. Un espectáculo, nene. ¡Uh! Sexy. Muy bien, tío. Gracias por saludar, hermano. Que vaya bien a disfrutar. Muchas gracias. Venga va, pues vamos a dar un poquito más de vuelta. Diría yo que empezamos por lo más normalito. Bueno, la zona del Design District es la zona, como dijéramos, la más pija de Miami. Donde vienen todos los influencers, donde la gente viene a sacarse fotos, donde hay las tiendas más ostentosas, más ostentosas y más caras de Miami. Y bueno, pues pasear por aquí. Además, si se le suman lo que son los coches, pues ya es una gozada. Entre calle y calle han ido poniendo coches. Fijaros la magnitud de las tiendas, todas en mármol, Louboutin, rodeadas de coches. Mira, un 308 GTB, que lo tenéis aquí, que para quien le guste el coche clásico Chachi. En esta zona tenemos coches muy interesantes. El primero que nos encontramos, este es el Lancia 037 Stradale, ¿vale? Del 1982. Este se caracteriza porque se fabricó este coche para poder construir los coches de rally, ¿vale? En esa época, los Grupo B, se necesitaba hacer una producción de más de 200 coches para poder hacer una serie de rally o coche de rally. Entonces, este es curioso porque, bueno, viene con un motor Abarth, ¿vale? Con un compresor volumétrico, que, bueno, si escuchas el motor este, parece un 200. Es la bomba. Muy difíciles de encontrar, lo hemos visto en alguna colección privada que hemos hecho, pero brutal. Después, bueno, tenemos aquí una Alpina. Este es como el que corrí yo en la carrera en Spa Franco Champs, que ya, si habéis visto el vídeo, es la carrera que gané. Un 3000 CSL, que a mí este me vuelve loquísimo. Me hubiese encantado comprarme este coche, pero la verdad que el presupuesto ahora mismo es altísimo. Por eso también me compré un 635, pero de la serie E24, pero este hubiese sido mi sueño 100%. Y, bueno, pues al lado tenemos varios coches. Me llama mucho la atención este Ferrari 365 GTB 4. Fijaros en el tamaño de las ruedas de delante, fijaros en las proporciones del coche. Creo que estaba en 700, 800 mil, una cosita así de ese tipo. Y después, si vamos hacia allí, ¿vale? Vamos viendo más coches, pero uno que me ha llamado mucho la atención. Este es el famoso Mercedes SLS Alas de Gaviota, ¿vale? Este coche está valorado en casi 2 millones de dólares, te diría 1,9, una cosita así. Estos coches, pues la verdad que, bueno, se les ha ido la olla. Un DV6 de Aston Martin. Y ahora nos vamos a la zona interesante de Ferraris, ¿vale? Hay unos Ferraris muy chulos que os quiero enseñar y que quiero que veáis que hay aquí en la ciudad de Miami. Muchas veces me preguntáis qué es lo que pasa aquí en el sur de la Florida. Para toda la gente de Estados Unidos que me sigáis y gracias por recomendar a amigos vuestros que hablen español, porque, bueno, queremos subir mucho el público aquí en Estados Unidos, nos iría súper bien. Pues si seguís el canal o mi cuenta de Instagram, veréis todo lo que pasa y todo el tipo de eventos de coches o de carros que hay aquí en los Estados Unidos. Ok. Datos curiosos de coches que podemos ver aquí, ¿vale? Este F40, este Ferrari F40 que veis aquí, este fue un ex Nigel Mansell. Nigel Mansell, excampeón del mundo de Fórmula 1, pues tuvo una historia, ¿no? Y, bueno, pues tenía este coche y al final se lo quitaron, ¿de acuerdo? Después, otro coche interesante que podemos ver por aquí. Hola, hermano. Buenas, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente, un placer, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, querido. Aquí andamos, apretando. Una cosa también interesante que tenemos es este Ferrari F50 que, os digo más, si queréis que lo pruebe, escribidmelo aquí en los comentarios porque tenemos acceso directo a poder probar este coche, ¿de acuerdo? Así que si lo queréis ver en marcha y que hagamos alguna cosa loca, pues aquí lo tendréis. Más Ferraris, tenemos el Monza SP1 aquí detrás y el Monza SP2. La cosa que diferencia a ambos es que el SP1 solo tiene asiento para una persona. Es decir, es un coche un poco egoísta, ¿no? Porque, bueno, si tienes la familia y quieres llevar a tu hijo o a tu mujer, te compras el SP2, pero en este caso es solo para una persona. No sé, pero bueno, también es una manera de decir, mira, tengo tanta pasta que me lo compro para mí, ¿sabes? Es como… Después tenemos a la mafia española por aquí, Andy Souza, que ha venido especialmente para… ¡Hombre! ¿Qué pasa a ti? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? Dani, Dani Claude. ¿Cómo estás? Un placer. Paso, papito. ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un TDF, que para mí es uno de los Ferraris también más bonitos, más bonitos que hay. Tenemos un SF90 como el que estuvimos probando en el circuito de Fiorano en Ferrari. Otro SF90. Después tenemos el coche, uno de los coches de Iconic, que es ese que tenéis aquí. Este Ferrari que veis aquí, el 812 Superfast Spider, dijéramos, este es un tailor-made, este está hecho a medida, ¿sabes? Este es… si ya pagas mucho por un Ferrari, si aparte lo haces tailor-made, ya es la bomba. Y este está en el garaje de Iconic, que lo hemos visto alguna vez, que es un garaje de más de 150 coches, que bueno, si queréis verlo en el canal, os lo dejo aquí arriba, y podéis acceder a ver de los coches más exclusivos del mundo. No sé, es una barbaridad. Cosa loca. Ahora, justamente, están presentando lo que van a ser tres modelos de coches distintos. Cliente de pagando. Con un poco de emocionante, un rato de aplausos. Bienvenida a Dr. Saman y su esposa Zahara, su nuevo bebé. Pueden un poco de tiempo, disfruten la tarde. El comercio y bebés están abiertos en todos lados, las barras están abiertas en todos lados. Hay muchas barras. No olvides que se ve en el garaje del 6º, que es la exposición pública de la exposición llamada Exotics & Expressos, y a las 2 p.m. Venga, pues vamos más al lío, y ahora, como os he dicho, vamos a la zona donde los números son altos, ¿de acuerdo? Nada más entrar, tenemos aquí un Lambo Huracán STO. Pues han hecho una mega presentación de Pagani, que ahora os lo enseñaré. Pero antes de nada, os voy a enseñar el SCG Gold 004S, ¿de acuerdo? Aquí, este señor de aquí, este señor de aquí, se ve que es una eminencia aquí en Estados Unidos, que tuvo una historia con Ferrari, y decidió hacer su propio coche, su propio modelo, su propia marca, y empezar a batir récords por todo el mundo en los circuitos. Entonces, pues bueno, tenemos este bicho de, creo que son 700 caballos. Este coche está desarrollado, bueno, tiene una base interesante, pero tiene motor de Corvette, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo que he dicho, sacará unos 700 caballos, casi 800. Que bueno, si podemos algún día, pues vamos a intentar probarlo, si vosotros queréis. Tenemos aquí muchos coches de Curated, ¿vale? El primero que tenéis, este Lamborghini Countach, fue el Safety Car en el Gran Premio de Mónaco 82. Literal, el Safety Car, no es un coche de policía, fue un coche que estuvo haciendo trabajo, trabajo en Mónaco. Después, os enseñé ya este Lamborghini Diablo GT, que ya hablamos de él en un vídeo también. Dos Murciélago SV, súper exclusivos también, porque hay muy pocos, sobre todo aquí en lo que son los Estados Unidos de América. Este en concreto tiene muy pocas millas, no llega a las 2.000 millas, es una cosa ridícula. Después tenemos un Bugatti Veyron, un Bugatti Chiron, que los tenéis aquí. Y estos son especiales también porque son del famoso Don Guayra, de México, que está por aquí. Tenemos el McLaren P1 de Fred, que también lo conocemos. Tiene, aparte, otros coches también muy, muy, muy atractivos. El Chiron. El McLaren Senna, que lo hemos probado, lo hemos visto en el canal varias veces y la verdad que es una gozada llevar este coche. Aparte de los hiperdeportivos, que a mí me encanta, ya lo sabéis, lo que de verdad me apasiona y me gusta mucho conducir son los coches clásicos, son los coches con alma, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tenemos aquí el Lancia Integrale, un Mercedes E190 Evo 2, que lo tenéis aquí. Un Ford RS200, que al igual que el 037 tuvieron que fabricar 200 unidades de calle para poder competir con el Grupo B, ¿de acuerdo? Entonces esta es la versión de calle, un pepino que te cagas. El Ford Sierra Cosworth también, una belleza, para quien le guste este tipo de coches, que hay mucha gente en el canal que le gusta este coche, pues tenemos el Ford Sierra RS Cosworth. Y después tenemos un Turbo 2, ¿vale? El reloj Turbo 2, guapísimo, ¿sabes? Aquí me encanta. Un BMW M3 Johnny Checotto, ¿de acuerdo? Un Johnny Checotto del año 90. Estuve a puntísimo de comprarme un coche de estos, no un Checotto, pero un M3, y no tenía dinero en esa época. Me hubiese costado 7.000 euros y ahora están por más de 100.000, imagínate. Después tenemos aquí el Lamborghini, un Lamborghini. Este Lamborghini compitió en el Dakar, ¿de acuerdo? Entonces también pata negra. Y ahora sí, nos vamos a la zona de los Paganis, nos vamos a ver ya bicharracos de otro nivel, de otro nivel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Pues, como hemos comentado, aquí tenemos diferentes Paganis, este de aquí se ha entregado hoy directamente al cliente, será entregado que el cliente es este señor que tenéis aquí, se ha entregado hoy mismo, entonces, bueno, yo creo que es una buena bienvenida. Después tenemos este de aquí, que también lo hemos visto, que esta ya es una versión especial, más enfocada a circuitos, si veis, tiene diferencias respecto al wire ABC normal, por decirlo de algún modo. Todos los interiores negros en fibra de carbono, bueno, el diseño es una absoluta locura. Y este es el de Brett David, ¿vale? El wire ABC con modificación, bueno, es el wire con modificaciones, está como tuneado, ¿vale? Y es como un one-off, diríamos. Toda la fila de wireas y wire ABCs, como los podéis ver. Para mí, mi favorito, os digo que es ese, que ese es de Brett también. Y aquí, pues bueno, podéis observarlo, podéis ver, bueno, total, aquí podéis ver lo que es el Paganis wirea abierto, ¿vale? Para ver sus entrañas, para ver cómo han desarrollado y cómo han evolucionado este coche. Todas las piezas son hechas a medida, los escapes en titanio y, bueno, pues los interiores es una de las cosas más especiales que puede llegar a tener Pagani, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son obras de arte sobre ruedas. Ya visteis la entrevista que hicimos con Christian Pagani y, bueno, pues son una auténtica locura. Vamos a ver más cositas que tenéis por aquí. Más Paganis, bueno, solamente ver que aquí hay más de 10 Paganis, pensar que cada uno de ellos está a más de 3 millones de dólares, pues es una auténtica locura. Locura, locura, locurón. Después también invitados especiales que podéis ver en eventos como este, como el Concurse, son los Lamborghini Sian, ¿vale? Tenemos dos Lamborghini Sian, una barbaridad de coche, también el precio de estos coches es una locura. Tenemos un Lamborghini SVJ 63, ¿vale? Que de estas también son numeradas, son colecciones numeradas o ediciones numeradas. Un SVJ normal. Y después yo creo que una de las estrellas del evento que podemos ver aquí es el Bugatti Divo, ¿de acuerdo? Este está, mira, vamos a mirar en cuánto está valorado el Bugatti Divo. Ahora mismo de memoria no me lo sé, pero te lo voy a decir en dos segundos. Una pasta, ¿eh? Del Bugatti Divo solamente se han fabricado 40 unidades, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una de ellas. Y tiene un precio de 6 millones de dólares. Sí, sí, tú imagínate, de primeras, pam, 6 millones. ¿Yo mismo? ¿Qué tal, cómo estás? Un placer, tío. Sí, hombre, claro, faltaría más. Muchas gracias, un placer, hombre. Igualmente, señor. 6 millones de pavos de coche. Esto es una barbaridad. Tenerlo aquí es increíble. Y lo trae Prestige Impulse. Entonces, si lo traes Prestige Impulse, ¿qué quiere decir, Stefano? Que lo podemos ir a ver, que podemos enseñarlo y que podemos hacer un close-up, podemos hacer una review entera del coche, probarlo. No lo sé, porque es de cliente final y obviamente estos coches tienen más valor cuando tienen pocos kilómetros o pocas millas. Pero verlo, bueno, verlo, encenderlo, esto podremos hacerlo y os lo enseñaremos en el canal. Al lado, un Bugatti Veyron en la versión descapotable, ¿vale? Que se le quita el techito y, bueno, pues te queda esta maravilla de coche que lo vemos aquí con el color mate y también con la fibra de carbono. Creo que la combinación de colores es bastante ideal. Y lo que me hace muchísima gracia es que en esta sección de aquí han dejado como apartadito y tranquilo un Conisec, ¿sabes? Tienen el Conisec aquí, el Aguera R, pues apartado como si nada. ¿Sabes? Que estos son coches de 4 millones, 4 millones y medio de dólares. Pero el que realmente me gustaría probar, sé que me estoy enrollando mucho en este vídeo, pero es que hay mucho por enseñar, mucho por comentar. El que realmente me gustaría enseñaros un día cómo es el lifestyle, cómo se vive la experiencia, es este Mercedes, el G Maybach. Podéis ver que se descapota toda la parte de atrás, ¿de acuerdo? Este sí que me gustaría enseñaroslo y sentirme, ¿cómo se llama? El DJ Kali, ¿no? DJ Kali. Eleanor, ¿vale? Tenemos aquí el Ford Mustang, un GT500 Eleanor, que bueno, pues esto ya es una verdadera maravilla y algo súper exclusivo y el sonido del coche, es una barbaridad. Entonces, pues bueno, aquí tenemos otro Eleanor, ¿vale? Otro GT500. Hay pocos también de estos, pero la verdad, hay una fábrica que actualmente los hace y te los hace con la base, pero con motor moderno y tal, 5.0. Vale, pues ahora acabamos de venir de la zona VIP que hemos estado tomando unas aguitas y nos hemos encontrado Fórmula Unos, ¿vale? Os hago un poquito de competición. A ver si adivináis de qué año son cada uno, tanto el Ferrari como el Red Bull, ¿vale? Tienen cosas características que dicen de qué año es más o menos. Allí, en el ala trasera, hay una cosa que se identifica muy bien y solo os diría que es un coche de Felipe Massa. Ah, si no lo sabéis, os lo digo, es del 2007, ¿vale? Y bueno, después tenemos también este Red Bull, aunque este, ese sí que sé que es un coche de verdad que ha corrido y este es un Showcar. Y algo súper curioso que habíamos pasado de él, pero que creo que es interesante poder ver, ¿vale? ¿Qué veis en este coche de IndyCar que es especial, que es distinto? Pues os lo voy a decir ahora mismo. Está matriculado para ir por la calle. Fijaros que tiene matrícula. Claro, yo cuando lo he visto digo, ¿por qué tiene luces? ¿Sabes? Me he preguntado, ¿por qué tiene luces este coche? Pues tiene luces porque es para utilizar por la calle. Aquí tienen las luces, tienen los intermitentes, que son el mínimo que tienen que tener para poder ir por la calle. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que hayáis visto algo más de esta Miami tan preciosa, que sepáis que hay muchos eventos aquí en el sur de la Florida y que, bueno, todo lo que queráis hacer, ver o vivir, lo podéis hacer conmigo. Entonces, pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por suscribiros. Adiós.